Los hijos hacemos de todo y más aún si se trata de que tengan una buena educación. Les cuento esto porque Camila Zapata se ha trasladado hacia Los Olivos, nos conectamos con ella en vivo. Padres de familia ya están haciendo cola, probablemente desde horas antes porque quieren asegurarse un cupo. Este es un buen colegio del Estado y ellos quieren que sus hijos estudien ahí. Pero Camila, cuéntanos más, buenos días. Así es Mabel, tú lo has dicho por los hijos todos y más de 50 padres se encuentran en los exteriores del nido Los Pollitos en la segunda zona de Laura Kaller en el distrito de Los Olivos. La hora de la primera persona que está, digamos, liderando esta cola de padres es de 8 y 20 de la mañana del día de ayer. No solamente unas horas antes a esta hora actual, sino desde ayer Mabel, Pamela vienen esperando para conseguir cupo para las vacantes de los 3 años. Solamente son 50, de hecho en estos momentos hay padres que ya no han conseguido cupo y que están esperando. Señora, buenos días. Desde las 8 y 20 esperando del día de ayer, todo por su hija, decía, incluso comentaba Mabel. Sí, desde las 8 y 20 de la mañana estoy acá. ¿Por qué madrugar? ¿No se encuentran cupos comúnmente? No, está muy... como lo puedo decir, está bastante competitivo, bastante gente hay, hay gente extranjera también que busca para sus niños o vacantes. ¿Siempre es así esta situación o, digamos, por qué usted decidió venir el día de hoy, del día de ayer, tan temprano? Porque quería conseguir la vacante para el turno mañana. Sí, listo, perfecto. Ahora, tenemos a la señora Graciela también, quien es la que está organizando a los padres, puesto que son muchos, y para que no hayan problemas, para que, digamos, a nadie se cole, para que se respeten las reglas y todos puedan conseguir un cupo para sus hijos. Ella está con sus listas, ¿no? Tú incluso estás tomando lista cada cierto tiempo, cada dos horas o cuándo. Dos horas exactamente, hemos estado tomando a las 7, 9, 11 de la mañana, dos y media de la mañana, para que los padres que estén acá consigan una vacante, pero que frecuente, que se amanezcan acá con nosotros, porque no es fácil que venga uno el turno mañana y venga de la nada e ingrese así nada más. Vamos a mostrar un poco las listas. ¿Ahorita cuántos son? Porque has estado sacando incluso algunas personas que no están en esos momentos. Que prácticamente se anotaron, pero que no han frecuentado toda la noche aquí, no nos han acompañado, y los estamos retirando, y ahorita exactamente somos 50. O sea, todos entran ahorita. Ahorita sí. Afortunadamente, porque habíamos conversado hace tan solo unos 10 minutos con dos mamás que no habían conseguido cupos. Estaban en las 53 y 54 bastante preocupadas, porque nos decían que cerca hay un nido, el 014, pero que también está abarrotado de gente. Ya no hay cupos para poder... ¿Este nido por qué es bueno? ¿Por qué esperar en este nido desde tan temprano? Lo que pasa es que prácticamente no es una institución educativa inicial. Está vacante solamente para niños de 3 años, y por eso estamos acá nosotros. Por supuesto. Es bueno este lugar, es estatal, y sí habíamos escuchado que es muy pedido, ¿no? Por eso no es la primera vez que esto... De hecho, les cuento, Mabel Pamela, que de 4 y 5 años quedan 5 y 8 cupos, nada más, ya está completo. Ahí en la puerta solamente hay 5 cupos para niños de 4 años y 5 años. Ahora, señor, usted también esperando por sus hijos. Así es, todo por los hijos, ¿no? Hacemos todo este sacrificio por ellos. De hecho, no es fácil madrugar, pero lo dice con cariño, incluso usted. Así es, así es. No es fácil, pero todo el esfuerzo, todo el sacrificio... Camila, preparados ya para la campaña escolar. Bueno, eso sí. Un poco nervioso, pero igual, con mucha alegría, ¿no? Camila, te escucho. Sí, precisamente ahí veíamos el cuadro de la cantidad de vacantes, y efectivamente, para niños de 3 años hay 25 en el turno de mañana y 25 en el turno tarde. Para otras edades me parece que ya no hay, salvo algunas cuantas en el turno tarde. Y claro, miren, ni siquiera es Navidad, y ya estamos pensando en la campaña escolar, en matricular a nuestros hijos. Y es una pena que no todos los colegios del Estado tengan el mismo estándar, porque ya he sabido que algunos padres prefieren unos a otros, ¿no? Porque tienen fama de tener una mejor educación. Bueno, y no hay ningún representante hasta ahora, me parece que ya va a estar temprano como para que tengamos un representante del colegio, ¿no? Sí, todavía no. De hecho, la hora estimada de matrícula dice 8 de la mañana, así que ya en tan solo algunas horas empezará esta matrícula. Y ojo que, investigando un poco sobre este nido, chicas, solo para ir cerrando, en septiembre de este año, unas personas llegaron y desalojaron a los niños que estaban aquí estudiando, puesto que decían que parte de este nido, una parte del terreno les pertenece. Así que ojo con eso también los dirigentes de la zona y algunos profesores tendrán que regularizar los papeles para que los niños no se vean perjudicados. Camila, nos podemos detener en el cartel que se ponchó hace unos segundos, porque ahí están los requisitos y tengo una duda. En el cartel que está en la puerta, por favor. Ay, muy bien. Así es. Si nos acercamos... Hay que hacer hincapié, ¿no? Sí, permíteme, porque ahí dice, bueno, traer tarjeta de APAFA, ¿esto qué significa? Que tiene que haber pagado, eso habría que preguntar, porque no se exige. Está prohibido, ¿no? Está prohibido exigir cualquier tipo de pago, así sea la APAFA, así que ojo con eso, ¿ah? Bueno, copia y partida de... Exactamente. Copia de DNI de dinero. Ahora, no está claro incluso cuánto va a ser la matrícula. Algunos padres dicen que 60 soles, otros 73, otros 80, así que también, esto tiene que quedar claro, según el Ministerio de Educación, no se puede cobrar por APAFA, no se puede cobrar por material. Hay una serie de requisitos exactos que no se pueden romper. Ojo con eso, así que vamos a estar pendientes. Camila, muchísimas gracias por la información. Ni siquiera es Navidad, ni siquiera ya estamos pensando en el colegio. Y esos son padres responsables. La verdad, Pamela, es que hay que felicitarlos porque son padres preocupados por sus hijos. Tremendo sacrificio que están haciendo y esperemos que sus hijos en algún momento se den cuenta también de lo que sus padres son capaces de hacer por asegurarles una buena educación y lo aprovechen. Muy bien, Camila, muchísimas gracias. 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 Gracias.